En este momento estamos escuchando a Darío Vivas, Coordinador Nacional de Movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quien está acompañado con parte de los voceros del Comité de Víctimas. Vemos allí a través de las imágenes a Deciré, que ya conversábamos hace pocos minutos con ella. También vemos a Nahum Fernández, quien fue uno de los comisionados para entregar el documento. Nos vemos también a Daniela Ponte, Luis Figueroa, que ha sido este grupo que ha estado acompañando al Comité de Víctimas el día de hoy a consignar esta denuncia ante el Ministerio Público. ...de llamar a la violencia de las víctimas por esta violencia política. Hoy le agradecemos a todos ustedes por acompañarnos a entregar este documento acá en el Ministerio Público. Un documento que reúne todo el sentir de las víctimas, donde le solicitamos... ...que se impute al señor Leopoldo López por los hechos, por todo el resultado que se dio de la llamada que él hizo al Plan La Salida, que dejó 43 fallecidos y más de 878 lesionados que hoy piden justicia por sus casos. Nosotros le decimos al Ministerio Público que acelere todas las investigaciones de los autores materiales e intelectuales de todos estos hechos. Las personas que colocaron las guayas, los que ordenaron colocar las guayas como el general, el general Viva, que está en su casa, que todavía está suelto. Y que no ha pagado por esa orden que él dio donde falleció Elvis Durán. Hoy su padre está aquí pidiendo justicia y pidiendo que se investigue y que se reúnan todas las pruebas para que el responsable, tanto el que dio la instrucción como los que colocaron la huella, paguen. Hoy su cumple en tres años de la muerte de Julio González, fiscal del Ministerio Público, que cuando iba en su carro a ver el estado de salud de otra persona víctima, Geraldine Moreno, que estaba en un hospital, chocó contra una barricada y falleció en el acto. Hoy pedimos justicia por Julio González, su esposa llora a Julio González y sus hijos también piden justicia y quieren que los responsables paguen. Nairobi también quiere que la oigan, también quiere que a nivel internacional la escuchen y la atiendan, porque ella quiere que su caso lo conozca todo el mundo. Por eso estamos aquí hoy pidiendo al Ministerio que se impute a todos los responsables, que se aceleren las investigaciones, ya a los funcionarios que hicieron el uso excesivo de la fuerza y fueron responsables de la muerte de cinco personas en estos hechos de violencia en el 2013 y 2014, ya fueron sentenciados. Nosotros pedimos que todos los violentos que colocaron esas guayas y que hicieron todas esas acciones violentas, también sean sentenciados. Y por eso estamos aquí hoy. Y por eso le pedimos a todos ustedes que nos apoyen y apoyen a todas las víctimas que piden justicia por sus casos y que no quieren que haya impunidad. Fuemos recibido, se entregó el documento, esperamos respuesta por el Ministerio Público. Justicia para las víctimas, justicia y no queremos injerencia en nuestros casos, no queremos injerencia internacional en nuestros casos, porque cada vez que se pronuncian afuera pidiendo la liberación de ellos, entorpecen nuestros procedimientos. Y pedimos que no haya injerencia y le pedimos a la Fiscalía que no se sienta presionado por esos llamados que hacen desde afuera, porque tienen que resolver acá adentro, darle respuesta a las víctimas. Queremos justicia. Muchas gracias. Bien, ayer escuchábamos nosotros a Cirep Cabrera, quien decía que ya se le recibió el documento. Vamos a ver en este momento que es posible que le haga lectura al documento que fue entregado. Pero va a leer textualmente el documento a la compatriota. Sí, en este momento ya se le va a dar lectura. Ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, presente. Nosotras y nosotros, integrantes del Comité de Víctimas de la Guarimpa y el Golpe Continuado, en nuestra condición de víctimas y familiares de víctimas de la violencia política ocurrida en Venezuela durante los sucesos de abril del 2013 y de febrero a junio del 2014, nos dirigimos a ustedes a los fines de expresar lo siguiente. Consideramos irrisoria la condena impuesta por los tribunales de la República Leopoldo López luego de las acciones desplegadas por el Ministerio Público como titular de la acción penal. En nuestro criterio, la pena establecida a Leopoldo López a partir del proceso penal impulsado por el Ministerio Público no se corresponde con la gravedad de las acciones realizadas por Leopoldo López contra el orden constitucional de nuestro país, las cuales generaron un saldo lamentable de 43 personas fallecidas y 878 lesionados. Ratificamos que luego del juicio oral y público realizado por el Tribunal 28 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, quedó claramente establecida la existencia de un nexo causal entre los llamados realizados por Leopoldo López a través de diversos medios y los hechos de violencia ocurridos a partir del 12 de febrero de 2014, por la cual resulta perfectamente posible atribuirle responsabilidad penal por la muerte de nuestros familiares y las graves lesiones contra quienes integramos este comité. Exigimos al Ministerio Público proceder de manera inmediata a imputar a Leopoldo López por su responsabilidad en las muertes y lesiones ocurridas entre los meses de febrero a junio del 2014 como resultado del llamado público realizado por dicho ciudadano a través de diversos medios. De igual forma, solicitamos si aceleran los procesos penales iniciados por el Ministerio Público para sancionar a los autores materiales e intelectuales de los hechos que dieron lugar a muerte de los familiares de quienes integramos este comité, así como las lesiones sufridas por muchos de nosotros en nuestra condición de víctimas directas. Requerimos que se adopten las medidas necesarias para brindar protección, atención y protección a las víctimas especialmente tomando en cuenta las amenazas y hostigamientos realizados contra las víctimas a partir de nuestra lucha por la justicia y contra la impunidad. Repudiamos las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump mediante las cuales pretende ilegíticamente interferir en nuestra lucha por la justicia solidarizándose con quienes incitaron y promovieron acciones violentas y vandálicas que afectaron los derechos de ciertos ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela. Finalmente, pedimos al Ministerio Público rechazar las presiones desarrolladas por gobiernos u autoridades extranjeras y hacer justicia para todas las personas involucradas en los graves acontecimientos ocurridos de febrero-junio de 2014. Sin otro particular, se suscriben las víctimas de todos los hechos de la violencia política ocurridos en el año 2013 y 2014 por causa de esas guarimas asesinas y por el llamado violento que hicieron estos actores de la derecha que llamaron a la salida y que quedaron los 43 muertos y más de 800 lesionados. Gracias.